Bueno mis queridos huises, hoy vamos a hablar de una pregunta un poquitico inconfortable que si el latinoamericano o el español promedio tiene acceso a la relojería de lujo en el 2022 el factor billete bienvenidos a la hora en punto del canal de olología de los hermanos gallegos suéltala Hola muchachos, que bueno tenerlos en el canal, antes que nada pues que hagan lo usual si les gusta el contenido que estamos subiendo, que le hagan like, que le den suscríbanse y que le hagan así a la campanita y también que si tienen comentarios de que podemos hacer respecto al canal o contenido que quieren que subamos que por favor nos digan también en los comentarios este video lo quería hacer desde hace un buen tiempo porque es una cuestión tabú el dinero o las limitaciones pues económicas para uno entrar en un hobby que es costoso sin importar pues nuestra capacidad adquisitiva, de todos modos si nos gustan los relojes pues vamos a invertir una buena cantidad de dinero en ellos, entonces es una cuestión relevante pero bien difícil de abordar y casi no lo he visto abordado en inglés ni en español entonces me gustaría que habláramos de esto de una manera honesta y respetuosa entonces la pregunta que quería abordar hoy es si el latinoamericano o el español promedio porque pues un cuarto de las personas que nos ven en el canal son españoles pues de la madre patria si tenemos acceso a la relojería de lujo en el 2022 entonces es una pregunta muy general pero es un ejercicio también muy básico el que estamos haciendo aquí entonces por favor just bear with me for a second y vamos a ver pues que opinan de lo que vamos a decir, entonces hay que hacer suposiciones sobre esta pregunta pues para poder abordarlo número uno a que nos referimos como el latinoamericano o el español promedio número dos que es acceso y número tres es que definimos como relojería de lujo entonces para la pregunta número uno para la suposición número uno qué es el ingreso de un latinoamericano promedio y pues hay que buscar fuentes diferentes, hay varias, eso incluye el World Bank, el Fondo Monetario Internacional que son las tradicionales, lo bueno es que pues tienen datos de todos los países pero estas fuentes no tienen información a lo que es el disposable income o income disponible que es lo que les queda a ustedes después de taxes cada año por eso decidí hacer una fuente que es el OECD que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico que no tiene información sobre todos los países y no todos los países hacen parte de eso pero incluye varios países latinoamericanos son de otra manera 40 economías que incluye usualmente pues las más desarrolladas y las que tienen los índices mayores de calidad de vida pero hay muchas economías intermedias también por ejemplo Turquía está allí, Brasil, México, Colombia y decidí utilizar también, pues soy colombiano y Colombia pues en una cuestión de income anual pues está en la mitad ok, pues no tenemos el ingreso per cápita de Puerto Rico, de Uruguay pero pues tampoco tenemos el más bajo entonces eso es una gran limitación pues de este ejercicio que estamos haciendo lo segundo también es que ellos utilizan el promedio idealmente pues nos gustaría utilizar una mediana para decir que es lo común, el ingreso promedio el ingreso de una persona común y corriente latinoamericana y como ustedes sabemos en España también y en Latinoamérica tenemos una distribución muy inecual de nuestro income la tercera limitación es que el income es por household o sea la familia completa y pues si estamos calculando también con lo que nos hace nuestra esposa pues tal vez ella no está de acuerdo en que nos gastemos el billete en relojes y bueno, la primera de la que les hablé que no hay datos sobre todos los países y no hay cómo definir un latinoamericano promedio tenemos que hablar de un país en particular y en este caso pues vamos a hablar de Colombia pero pues también vamos a hablar de otros entonces el disposable income de acuerdo al OECD en lo que ellos llaman el Better Life Index es 12.230 dólares al año 12.230 dólares al año para México es un poquitico más alto son 13.965 dólares y para fines del 2021 en España pues es considerablemente más alto 23.999 dólares entonces ahí tenemos las limitaciones y tenemos las suposiciones que vamos a hacer respecto a lo primero que es ¿qué es un latinoamericano o un español promedio? en cuanto al income segundo ¿qué definimos como el acceso? o ¿qué tanto hay que o se le puede invertir a un reloj? entonces cuando uno se pone a leer ¿qué tanto debería yo invertir en un reloj? pues hay varias teorías pues teorías digo yo pero que uno ve en internet número uno es la ley del 1% ahora si usted está viendo este canal es porque usted tiene un watch bug y si usted tiene solamente el 1% para invertir en relojes ¿qué tristeza? pues yo no podría comprar la colección que tengo y posiblemente ustedes tampoco pero me parece que eso es como un extremo de los que de los que son muy conservadores en cuanto se les invierte también pues hay otras teorías de decir el de de cómo distribuyo en el income una de ellas es el 50% en needs cosas que se tienen que hacer 20% en savings en ahorros y el 30% en los wants que es discretionary income que es en cosas que uno se lo gasta en lo que quiera ahora que se gaste 30% de su income en relojes pues ya entra como en una categoría un poquitico patológica pues yo creo que ese es el otro extremo y algunos de nosotros podemos estar ahí pues no vamos a juzgar a nadie personalmente como una manera de diversificar el income yo creo que el 10% para un WIS está bien es aceptable por lo menos para nosotros para otras personas pues van a pensar que estamos locos pero vamos a decir el 10% de nuestro income o un mes digamos un mes o el 10% de nuestro income lo podemos gastar en relojes esa es la segunda suposición la tercera suposición y no necesariamente la menos controversial es que definimos como relojería de lujo para este ejercicio voy a utilizar unos criterios un poquito diferentes de lo que yo personalmente considero un reloj de lujo número uno un reloj que tiene cristales de zafiro número dos que utilice acero 316L o de mayor calidad que tenga un bracelet si es de bracelet que sea de acero sólido que el movimiento sea suizo o japonés que los índices estén aplicados no sean pintados y que el dial pueda tener una estructura tridimensional que tenga lume o material luminescente que la corona el bisel se vean sólidos ok que no estén bailando y que los finalizados sean decentes por ejemplo pues que no tenga mis alignments pues el bisel con los indicadores del dial un reloj de estos con excepciones obviamente pero en general debe valer más de mil dólares le voy a poner aquí un ejemplo pues de un un reloj que yo creo que bajo esos parámetros sería un reloj de lujo bueno ahora personalmente para mí un reloj de lujo es el que tiene por lo general pues in-house movements que ya empieza a tener certificaciones como COC o como metas y también que tiene un finalizado sólido o sea las cajas están bien están biseladas los bordes están bien definidos y un reloj de esos nuevo empieza a costar más o menos cuatro mil dólares estamos hablando del 2022 usado más o menos tres mil dólares pero eso es una definición personal para este ejercicio vamos a utilizar la primera definición reloj de lujo con un reloj de más de mil dólares entonces ya tenemos la tercera suposición de este de esta pregunta de si el latinoamericano promedio tiene capacidad o acceso a la relojería de lujo en el 2022 y la respuesta sería que si si estrictamente usamos estos estos estas definiciones estos parámetros si un latinoamericano promedio hace 12 mil dólares al año debería tener acceso o capacidad para comprarse un reloj de esos cada año estamos hablando pues una vez al año si eso es lo que queremos invertir pues una vez más es un ejercicio muy rudimentario no estoy hablando aquí de inflación no estoy hablando de interés compuesto pero si lo expandemos hacia el futuro en una vida productiva de 30 años podemos terminar con 10 piezas de relojería cada una de 3 mil 700 dólares eso es para un latinoamericano promedio para un español pues obviamente puede ser más estamos hablando de 24 mil dólares entonces al año 2 mil dólares la pieza de relojería puede estar más cercana a los a los 2 mil 3 mil dólares entonces quiero poner esto de una manera positiva optimista como coleccionistas de relojes es una cuestión difícil pero tenemos que enfocarnos en pocos relojes más calidad menos cantidad y esto es parte de la colección de la relojería y eso es por lo que cambia cuando tenemos 20 años cuando tenemos 30 años cuando tenemos 60 años entonces cuando sabemos quienes somos nosotros ya podemos dedicarnos en las piezas que nos gustan por eso aboco yo las colecciones un poquitico más pequeñas porque pues yo sé que hay mucha gente afuera que les gusta tener colecciones de 90 de 100 relojes pero pues no se los pueden poner se pueden pasar años sin ponerse esos relojes aboco ya por una colección más madura una colección thinned out que lo define a uno ahora si ustedes pueden estar un año completo y solamente comprarse un reloj ustedes tienen más capacidad de control que yo en el último año yo me he comprado creo que 3 o 4 relojes y tengo el watch box y no me puedo controlar no sé si les gustó este video a lo mejor es muy controversial pero si les gustó háganle así se suscriben le hacen así a la campanita para las notificaciones y díganme si quieren ver hacia el futuro más contenido de este tipo de lo que es el value de lo que es la economía en la relojería pues obviamente desde la perspectiva de un latinoamericano de un español y que estén muy bien muchachos se me cuidan chao y y y y y y y